www.feyyaz.tv Vivo acá en Montevideo, Uruguay. Vivo en el barrio Villa Muñoz. Tengo 11 hermanos que nos ayudamos entre todos. Vivo con 5 hermanas. Mi padre es el único que trabaja. Mi madre es la madre de casa. Una familia, la verdad, muy unida. Con unos padres ahí sumamente preocupados realmente por la familia. Yo voy al liceo a 68. A veces voy caminando o voy en ómnibus. Estoy en cuarto de liceo y por suerte me va bien, no tengo ninguna baja. Mi hermano no terminó ninguno el liceo. Uno dejó en primero, otro en segundo, otro en tercero. Alguno habrá pasado cuarto que no empezó y lo dejó. Entonces yo digo, yo no quiero. Digo, pienso, yo quiero seguir hacia el sexto y yo qué sé, por lo menos mostrarle a mi madre que uno de los hijos llegó a hacer algo, ¿no? Colo es diferente porque ella ya se trasló una meta. Tiene bien claro que quiere seguir una carrera, ¿no? Está pensando, a ver, abogacía, acribanía. En Gurizáez asisten un promedio de 200 niños y adolescentes en situación de riesgo y de vulnerabilidad. Se les brindan talleres, el taller de confitería, el taller de panadería, gastronomía, carpintería, informática. Y apunta a inculcarle valores para que salgan adelante en sus vidas. Y apoyamos principalmente lo que es la capacitación, el estudio y darle herramientas y valores propios para que ellos puedan progresar también en su vida como persona integral. Gurizáez, no sé, es como una familia. Yo que hoy desde los cinco años me crié ahí, ¿no? Fernanda, la conocemos en el proyecto como la Colo. Ella en este momento y dos hermanas más son las que siguen quedando en el Gurizáez. Voy a las cinco y hay una maestra ahí que me ayuda a mí. Particularmente a mí, ¿no? Después si hay alguien más de cuarto, también estaría ahí conmigo. Yo voy porque a mí me gusta. Porque yo sé que si yo no quisiera ir, no voy, ¿no? Pero porque la verdad que a mí me entretiene. Porque además de los talleres y eso, hacen campamentos, paseos y todo eso. Y está bueno. A mí me gusta. Atendemos a los adolescentes de 12 a 18 años. O sea, ellos asisten a clase y ellos vienen a hacer su tarea, contestar sus dudas que tengan y uno les va haciendo un acompañamiento paralelo al liceo. Te acerca más a que vos tengas ganas de estudiar. Nosotros, además de la educación, nos preocupamos por la persona, por el niño y por el adolescente, más allá de lo que es estar cuatro horas en un estudio. Segurizar en lo que siquiera yo hubiese repetido todos los años. Fernanda o la Colo, si tiene que reírse en público, se ríe, es así espontánea. Si ve a un compañero, por ejemplo, que está mal, ella siempre le hace chistes, bromas o algo como para sacarle una sonrisa. No hay mucho tiempo que estás porque son cuatro horas, ¿no? En ese tiempo como que ahí estás con personas de diferentes lugares, diferentes historias de vida y todo eso, como que también te hace pensar, ¿no? Colo me demostró que se puede con todo, que se esfuerza, re comprometida mismo con sus responsabilidades, con el estudio, la verdad. Al día de hoy dice que quiere ser escribana y te digo honestamente, la veo que llega. Si no llegara a asistir al proyecto Gurisaes, principalmente en este barrio, tal vez los gurises sí sigan asistiendo al liceo, a la escuela, pero creo que faltaría ese algo que los haga ellos creer y confiar en ellos mismos, que ellos mismos pueden salir adelante, porque simplemente nosotros lo que hacemos es acompañarlos un poquito en su vida, pero son ellos los que deciden realmente lo que ellos quieren ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!